El día en que cruzaste por mi camino El día en que cruzaste por mi camino El día en que cruzaste por mi camino ¿Con qué gusto canta doña Silvia? ¡Lástima que no pueda bailar! ¡Jajajaja! Oye, mamá, hazme ¿Eh? ¡Como que esto es más cargaznaste! ¡Se me están echando la lengua! A ver, préstame la botella, hijito ¡Aca! A ver ¡Ah, hijo! ¿Qué dice aquí, Damiana? ¡A ver! ¡Mirenla! ¡Ay, Juan! ¡Aguarraje y destilado! ¿Qué será esto? ¡Se me hace que lo que le echan las mamás concha sus patines ¡A que no que ustedes!